Para el 106.1 de la red y canal 40 de Claro TV, Omar Domínguez Palafox. ¿Cómo estás, Omar? ¿Qué tal? Buenas tardes, un saludo. Omar, se viene el partido del fin de semana, luego de dos partidos seguidos de liga, pues que han perdido en condición de visita, vuelven a casa. Sí, así es. Fueron dos partidos de visita complicados. Este, sabemos que el equipo no pudo sacar puntos de visita. Este, lamentablemente eso se complicó en la semana y este, ahora el domingo trataremos de buscar un triunfo sí o sí. El equipo pues está trabajando bastante fuerte para sacar un gran resultado ante su afición. Sí, bastante fuerte, bastante concentrado. Sabemos que hemos tenido un mes muy complicado de partidos muy completos entre liga y el partido de Boca Champions. El equipo también ha resentido un poco eso, el cansancio ha acumulado en estos partidos. Este, pero tenemos un equipo sólido, un equipo vasto que hemos podido sacar también resultados importantes, tanto de visita como de local. Y esperemos que ahora, este domingo, sea la conclusión de ese buen mes que hemos tenido. Que lo podamos concluir de la mejor manera para que en la liga, este, sigamos estando peleando con los primeros lugares. ¡Gracias!